Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la eliminación de ayer de Real Madrid de las semifinales de la Champions League a manos del gran Chelsea. Ayer se vio claro que el Chelsea fue claramente superior. De hecho, el resultado del 2-0 no refleja realmente lo que pasó en el partido porque el Chelsea ha fallado como nueve o diez ocasiones claras de gol. Y toda la prensa madrileña, en vez de hablar de los problemas reales de Real Madrid, lo que hace es enfocar y hablar de esta imagen. La sonrisa de Hazard después de la eliminación del club blanco. Es como si Hazard fuera el culpable de todos los males de este Real Madrid. Yo sinceramente lo digo, ¿eh? Que la prensa deportiva de este país, aparte de ser prácticamente blanca, madridista, brilla por su ausencia. Lo que tiene que hacer Real Madrid, en vez de culpar a Hazard de sus males, es identificar el problema real. El problema real de este club, de este club blanco, es más o menos el mismo problema que tiene el Barcelona. Que muchos jugadores deben irse y el club necesita una renovación. Y Hazard, por reír con sus ex compañeros y amigos, ni es delito, ni es el culpable de la derrota de ayer de Real Madrid. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente francesa muy cercana al Paris Saint-Germain acaba de informar que Joan Laporta va a viajar en los próximos días a París para cerrar con el jeque definitivamente el fichaje de Neymar por el Barcelona. La misma fuente asegura que Barça y PSG ya tienen acordado lo que es la cifra del traspaso de Neymar al Barça y también el jugador que va a entrar como trueque para abaratar el coste de Neymar Junior. La cifra que va a pagar el Barcelona por Neymar en este mismo verano va a ser 60 millones de euros. Y el jugador que va a entrar finalmente para abaratar el coste del crack brasileño va a ser nada más y nada menos que a Ousmane Dembélé. ¿Por qué? Porque la misma fuente afirma que el Barça lo que quiere en este verano si no logra fichar a Haaland es juntar a Neymar, Messi y Griezmann. Me parece una gestión brutal porque sinceramente si finalmente se queda Griezmann va a ser algo extraordinario verle jugar junto con Messi y con Neymar. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.